Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente a el Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video, y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de todo lo que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Hoy podemos decir en nuestra comunidad de Patreon What a day, what a day. ¿Qué día tuvimos hoy en Wall Street? Hoy estamos a jueves 23 de junio del año 2022, de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico tanto al S&P 500 así como también al NASDAQ 100 que son los dos índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos. Y hacia el final de este video vamos a echarle un vistazo al reporte de earnings de FedEx, que anda volando after hours. Yo acabo de revisar FedEx junto con mi amigo Mario. Recuerden que yo los días martes y jueves estoy grabando un video junto con un amigo trader, que no habla español por supuesto, Mario. Y recuerden que toda vez que esos videos se publican, ustedes pueden esperar, si esperan un par de unas dos o tres horas, pueden, digamos, colocar subtítulos en español para que puedan ver una conversación entre un bear, porque Mario es un absoluto bear, que espera que todos los índices se vayan a cero. Y mi persona, que soy un bull, en el video del día de hoy revisamos a FedEx, a Shoei y también a Snowflake, así que no dejen de ver ese video también. Y sin más preámbulos, sin más preámbulos, perdón, empecemos de una vez con el contenido de este video. Y el día de hoy tuvimos otro día extraño en Wall Street. ¿Qué está pasando? Hoy volvimos a tener un día verde across the board, al menos en cuanto a los índices. Esto es un extremo, esto es algo extraordinario, un día positivo en Wall Street. Qué raro, ¿qué habrá pasado? Bueno, el Russell 2000 subió un 1.27%, Nasdaq subió un 1.62%, Dow Jones subió un 0.64% y el S&P 500 subió un 0.95%. Por ahí tenemos una señal de alarma, digamos, ¿no? Hoy tuvimos un día de ascenso en los índices y el VIX subió, el índice de la volatilidad y el miedo sube hoy un 0.35%, cierra a 29.05%. ¿Eso qué quiere decir? Tuvimos un día positivo, pero el día de hoy observamos una mayor cantidad de compra de poor options con respecto a los call options. Así que tenemos a una gran cantidad de participantes en los mercados esperando un retroceso en cualquier momento. Yo quería combinar esa información con el sentimiento general de los mercados. Esta es la página del Market Structured Edge. Esta es una herramienta que utilizamos regularmente en nuestra comunidad de Patreon para analizar acciones. Y el sentimiento general del mercado desde un punto de vista de estructura, suministro y demanda de acciones está muy bajo. 1.9 sobre 10. Este es un puntaje sobre 10. Así que tengan cuidado porque los mercados no se sienten muy seguros de que este rally puede continuar. El petróleo sigue bajando. Recesión, los mercados claramente ya saben que vamos a tener una recesión en los Estados Unidos, sin lugar a dudas. Hoy el West Texas Intermediate cae un 2.03%, cierra su cotización en bolsa a 104 dólares. El oro cae un 0.78%, la plata cae un 2.32% y el retorno del bono a 10 años cae un 2.79%. Estas son buenas noticias para los bulls. Así como les digo una cosa, les digo la otra. El sentimiento general de los mercados no es positivo en este momento. Hoy tuvimos una mayor compra de poor options en el mercado de opciones del S&P 500 con respecto a los calls, porque el BIC sube. Pero el retorno del bono a 10 años está retrocediendo. Otra señal de que los mercados saben que vamos a entrar en una recesión y que por consiguiente vamos a ver una contracción en el consumo. Y el dólar de los Estados Unidos sube hoy, pero muy poquito, muy poco. Apenas un 0.20% casi cierra flat. Ustedes saben que para poder tener un rally sostenible en los mercados, necesitamos que el retorno del bono a 10 años, sobre todo rompa este soporte de un 3%. Y también a la baja, por supuesto. Y también necesitamos que el petróleo siga, perdón, que el petróleo siga retrocediendo y que el dólar de los Estados Unidos también siga retrocediendo. Fíjense, esta mañana tuvimos información macroeconómica de importancia. Tuvimos el Processing Managers Index, lo que en inglés llamamos el PMI. El PMI viene siendo una especie de índice, digamos, que mide el sentimiento de los gerentes de compra de las diferentes empresas de los Estados Unidos de servicios y de manufactura. Bueno, este PMI está reflejando, por supuesto, que no hay mucho optimismo en relación al desempeño futuro de la economía. Este índice consta de dos métricas, básicamente. Tenemos la parte de la manufactura que vino reflejando un puntaje de 52 contra 56 puntos, que era lo que se estaba esperando, mucho más débil de lo que se estaba esperando. Y en cuanto a la parte de servicios, el PMI refleja 51.6 puntos contra 53.30, que era lo que se estaba esperando. Claramente no tenemos un sentimiento muy positivo en relación al comportamiento de la economía en el corto plazo. También conocimos esta mañana el reporte de JAPLESS Claims, o de solicitudes nuevas para seguros de desempleo. Este reporte había perdido toda importancia a lo largo de este año, porque cada reporte de, digamos, de nuevas solicitudes para seguro de desempleo venía mejor que el otro. Se reflejaban cada vez menos y menos solicitudes nuevas para seguro de desempleo, porque la economía ha estado en un proceso de expansión importante, todo el mundo quiere contratar trabajadores, etc. Pero desde hace aproximadamente unas tres semanas ya se está empezando a sentir el rigor de los incrementos de tipos de interés de la Reserva Federal. Y entonces este reporte de JAPLESS Claims ha recobrado protagonismo. Este reporte reflejó que la semana pasada se consignaron 229.000 nuevas solicitudes para seguro de desempleo contra 225.000 esperadas. Así que el mercado laboral se está debilitando, lo cual es algo que ya la Reserva Federal ha admitido abiertamente que es un objetivo que persigue, de modo tal que se pueda contraer el consumo. El señor Jerome Powell fue el día de hoy al Congreso, una absoluta pérdida de tiempo, una vergüenza. El 99% de los senadores que ayer le hicieron preguntas a Jerome Powell y el 99% de los congresistas que le hicieron preguntas el día de hoy a Powell, lo que comentó Powell no afectó para nada a los mercados ni el día de ayer ni el día de hoy, porque las preguntas fueron vagas, fueron preguntas rebuscadas, preguntas que no trataron de sacarle ninguna información de importancia a Powell. Powell, el día de hoy, ni siquiera un solo de los congresistas, ni siquiera uno solo. Le preguntó a Powell por el incremento de tipos de julio o por el incremento de tipos de septiembre. La congresista, la congresista Ocasio Cortés, demócrata, le preguntó a Powell si él considera que con leyes antimonopolio se puede combatir la inflación evitando que las compañías, digamos, trasladen los gastos que corresponden a la inflación en sus estructuras de costos a los precios finales de sus productos y servicios. Absolutamente impresentable, impresentable. Esta señorita, todas las preguntas terribles enfocadas en el tema político, todos los congresistas demócratas tratando de lavarle la cara a la administración de Joe Biden desde un punto de vista de la inflación, tratando de simular el hecho de que la guerra en Ucrania exacerbó el tema inflacionario acá en los Estados Unidos, se aplicaron sanciones a Rusia que se están tornando en contra de nosotros. Las preguntas de los congresistas republicanos tampoco fueron positivas, así que la verdad que Powell perdió su tiempo ayer y hoy. No se puede sacar nada constructivo de ambas interpelaciones, porque en realidad estos congresistas y senadores, desde un punto de vista económico, por las preguntas que le han podido hacer a Jaron Powell, dejaron mucho que desear en ambos días. Tengan en consideración también, y volviendo a este tema de la dinámica de recesión, los mercados por supuesto saben que va a haber una recesión en los Estados Unidos y están tratando de definir cuán profunda y cuán larga puede ser la recesión. De aquí al mes de julio vamos a tener un periodo en los mercados, hoy estamos a 24, 23 de junio, de aquí al 8 de julio no vamos a tener mayores informaciones macroeconómicas que de verdad puedan, digamos, proporcionar un shock a los mercados. El próximo 8 de julio tenemos el reporte de empleos del mes de junio, absolutamente vital por supuesto. Lo ideal sería que sigamos observando un debilitamiento del mercado laboral, que según el mismo Jaron Powell, el presidente de la Reserva Federal está gozando de una vigorosidad histórica con el desempleo casi a 3.6%. Esa va a ser la primera noticia de importancia en el mes de julio. Luego, el 13 de julio tenemos el reporte de CPI, el reporte de inflación del mes de junio. Eso va a ser absolutamente vital. Luego, el 14 de julio se inicia la nueva temporada de earnings con JP Morgan y los grandes bancos de los Estados Unidos. Obviamente que los mercados van a utilizar la próxima temporada de earnings como un termómetro para saber cuán profunda y cuán larga podría ser una recesión en los Estados Unidos. Y luego, el 28 de julio, tenemos el reporte de GDP o de Producto Interno Bruto del segundo trimestre de este año, que nos va a demostrar si efectivamente ya estamos o no en una recesión. Así que es posible que de aquí a el reporte de empleos, los mercados no tomen una dirección muy acentuada ni al alza ni a la baja porque ya los mercados han descontado muchas malas noticias para seguir bajando. Claro que podemos seguir bajando, pero para seguir bajando necesitamos más malas noticias. En este momento tenemos al Nasdaq 100, 33% por debajo de su precio histórico más alto. Ya se han descontado muchas malas noticias. S&P 24, 23% por debajo de su precio histórico más alto. Así que los Burls necesitan más leña para echar a la hoguera y por ahora no la tienen. Y los Bulls, para que los mercados puedan subir, necesitan buenas noticias que no pareciera que es el caso. No pareciera que vamos a tener buenas noticias en el corto plazo. Bueno, vamos a revisar ahora por acá qué ocurrió con los sectores. Y miren, si yo ayer les comenté que los mercados estaban en modo recesión, hoy se los puedo mega recontra confirmar. Dentro de los cuatro sectores que, digamos, encabezaron el rally del día de hoy, tres sectores son absolutamente defensivos. Tres sectores pro recesión. El sector que tuvo el mejor desempeño el día de hoy, un sector absolutamente aburrido, ultra defensivo. El sector de utilities y servicios públicos sube un 2.35%, seguido del sector de cuidado de la salud, otro sector absolutamente defensivo. Y el sector de consumer staples fue el que quedó de cuarto en el podio el día de hoy, subiendo un 1.94%. El sector de real estate se ha estado recuperando. Básicamente, esto es una reacción mecánica de los algoritmos. Sube, o mejor dicho, cae el retorno del bono de 10 años, y eso tiende a aliviar al sector de real estate. Así que no estamos en presencia de una reacción racional de los mercados para ir a buscar acciones de este sector de real estate. En relación a los sectores más importantes de los mercados, hoy sube el sector tecnológico a 1.50%. Gracias al sector tecnológico, observamos un día positivo el día de hoy, pero no pudimos tener un rally más apreciable porque el pobre sector financiero, como decía el chavo del 8, vuelve el perro arrepentido. Miren, la paliza que le han propinado al sector financiero este año es tan brutal que en este instante, hoy estamos a jueves 23 de junio del 2022, no hay ni siquiera una sola acción dentro del sector financiero, ni siquiera una sola acción que esté por arriba de su línea de promedio de 50 días. ¿Qué paliza tan mega brutal le han propinado al sector financiero? Lo mismo podemos decir del sector industrial, no tiene ni siquiera una sola acción por arriba de la línea de promedio de 50 días, y miren ustedes cuáles son los sectores que reflejan el peor desempeño el día de hoy. Sector financiero, un sector crítico, que se ve afectado de manera crítica por una recesión, el sector industrial, ¿quién va a construir si tenemos una recesión? Sector de materiales, un sector que no se beneficia pero para nada de una situación de recesión, con digamos la construcción viéndose contraída, etcétera. Y el sector de la energía, ya le están empezando a pasar factura al petróleo. Si vamos a una recesión en los Estados Unidos, vamos a ver obviamente una contracción en el consumo y viene la gran pregunta, ¿será que con una guerra en Ucrania y entrando nosotros en una recesión vamos a ver una disminución importante de los precios del petróleo? Ese es un signo de interrogación que en este momento tenemos sobre la mesa. Si revisamos la correlación de acciones que suben y bajan el día de hoy, hoy suben 3,909 acciones y bajan 2,746 acciones. ¿Qué ocurrió en materia de trading? Esta es mi página de Patreon y el día de hoy nuevamente los miembros de nuestra comunidad podemos decir, what a day, what a day tuvimos el día de hoy. Miren, yo hoy pude tomar dos day trades con Tesla con Cold Options. El primer day trade que tomé fue un day trade, aquí ustedes pueden ver las alertas que yo publico en tiempo real en nuestra comunidad de Patreon, miren ustedes, 10 de la mañana, alerta de trade, acabo de comprar un Cold Options de Tesla. Este trade lo cierro a las 19 de la mañana, Tesla estuvo reflejada en nuestra lista de seguimiento del día de hoy y muchísimos miembros de nuestra comunidad pudimos tomar trades con Tesla desde 690 dólares que creo que fue el primero o segundo precio de entrada en nuestra lista de seguimiento. Bueno, ¿qué les cuento? Cierro este trade a las 10 y 9 de la mañana, este trade me tomó 9 minutos tomarlo. Con este trade obtuve una ganancia de 435 dólares, perdón, 435 dólares en 9 minutos. ¿Y qué les cuento? Tesla retrocede a las 12 y 58 del mediodía, subo una nueva alerta a Patreon, acabo de comprar otra Cold Options de Tesla y miren qué ocurrió por acá. Acabo de cerrar el Cold Options que compré de Tesla y lo cierro a las 3 y 10 de la tarde. Por acá obtuve una ganancia de 310 dólares, les quiero mostrar por acá, tengo el screenshot de la ganancia final. Terminé obteniendo una ganancia total el día de hoy de 745 dólares con dos day treats de Tesla. Qué manera de ganar dinero con una acción increíble. Yo algún día tendría que llevar a Elon Musk a cenar junto con su esposa para darle las gracias de todo el dinero que he podido ganar con Tesla. Pero fui yo el único que ganó dinero el día de hoy en nuestra comunidad de Patreon con Tesla. No, señor. El amigo Ulises la está partiendo, dice, esto fue a las 2 y 35 de la tarde. De alerta de cierre, Tesla, ganancia de 527 dólares con 80 céntimos en una hora. Qué buen part-time, dice por acá Ulises. Jaimito, no, para ver, Jaimito lo colocó en otro lado. José Antonio, 200 dólares de ganancia en Tesla. Todo el mundo cerrando buenos trades con Tesla. ¿Qué ocurrió por acá? Vamos a ver. Jaimito, este es un compañero de nuestra comunidad de Miami, de Hialeah. Dejen un comentario por allí, los amigos de Hialeah. Prácticamente Cuba y Miami. Bueno, Jaimito sale del trade con Tesla con una ganancia de 205 dólares. Y miren a este caballero, el amigo Héctor, que obtuvo una ganancia el día de hoy con los call options que nosotros compramos de Tesla de 638 dólares. Así que hoy podemos decir nuevamente en nuestra comunidad de Patreon, what a day, what a day. Bueno, S&P 500 sube hoy un 0.95% cierra su cotización en bolsa. A 3.795 puntos. Miren, si ustedes se acuerdan, este es un mal recuerdo para todos nosotros. Hace una semana, la semana pasada, de hecho, ¿cuándo se invalidó este bull flag? Vamos a ver, este bull flag se invalidó el 9 de junio. Hace un par de semanas, nosotros teníamos una ilusión de que en el S&P 500 se pudiese formar un bull flag. Con una línea inferior a 4.077 puntos y con una línea superior a 4.160 puntos. El S&P se cotizó dentro de esta formación bullish, dentro de este bull flag, durante unas 9 o 10 sesiones de bolsa. Y bueno, nada, nos dejaron. El resultado final de este bull flag fue un desastre. Este bull flag fue invalidado. Y al romperse el soporte de 4.077 puntos, el S&P 500 vio una caída de nada más y nada menos que un 12%. Así que cuando hablamos de bull flag en el S&P 500, obviamente que tenemos malos recuerdos recientes, ¿no? Se está empezando a formar un bull flag acá en el S&P. Tenemos una clara área de soporte inferior a 3.713 puntos y tenemos la línea inferior de este bull flag sobre 3.800 puntos. ¿Qué va a ocurrir acá? Aquí claramente va a ocurrir una de dos cosas. O se completa este bull flag, en cuyo caso los bulls tendrían que romper al alza el pivot inferior del mes de mayo, cerca de 3.835 puntos. Y llenar el siguiente gap hasta la 50 S&P gráfico de 4 horas, cerca de 3.924 puntos. O si se llega a invalidar técnicamente este bull flag, ya yo les hablé de esta área de soporte en nuestro video del día de ayer, se tienen que romper los 3.700 puntos, perdón, 3.700 puntos a la baja. 3.720 puntos, de hecho, para ser más precisos, a la baja. Y bueno, ya de aquí para allá, ustedes saben que esto sería good night, Irene. Buenas noches, Irene. Podríamos ver nuevamente al S&P 500 merodeando cerca de los 3.600 puntos. El RSI del S&P sigue a 49 puntos, bastante sano desde un punto de vista técnico. Este índice no está ni sobrecomprado ni sobrevendido, pero recuerden, la tendencia es nuestra amiga. La tendencia nos está diciendo que más temprano que tarde vamos a ver precios más bajos en el S&P 500, salvo que los bulls demuestren señales de vida, lo cual podría ser de repente saltar por arriba de la 50 S&P en el gráfico de 4 horas, pero claramente los vendedores están en total control del principal índice bursátil del planeta. Nasdaq 100, ¿qué podría ocurrir por acá con la gente de la tecnología de Q People, nuestros amigos de Silicon Valley y Austin, Texas con Tesla? El NDX sube hoy un 1.47%, cierra su cotización en bolsa a 11.697 puntos y acá estamos en la misma situación. Bueno, el Nasdaq 100 no está exactamente en la misma situación con respecto al S&P 500, porque este índice se está cotizando en este momento por arriba. De hecho, hoy se cierra a 11.600, tengo por acá un pequeño mosquito. El día de hoy se cierra por arriba de 11.600 puntos, que vendría siendo el pivot inferior del mes de mayo. Entonces, en este momento tenemos una pequeña divergencia técnica por acá entre el S&P y el Nasdaq 100. El S&P está por debajo del pivot inferior de mayo, pero el Nasdaq 100 sí cerró hoy por arriba del pivot inferior de mayo, lo cual es una señal positiva. También podríamos decir por acá, voy a hacer zoom in en el gráfico de 4 horas, que en el caso del Nasdaq 100 tal vez se podría empezar a formar un bull flag que a nosotros nos trae pésimos recuerdos. Porque en el caso del Nasdaq 100, voy a hacer zoom out por acá, fíjense ustedes qué ocurrió cuando se estaba formando el bull flag hace un par de semanas. Entre 12.400 puntos y 12.900 puntos, se invalidó el bull flag y el Nasdaq 100 cayó nada más y nada menos que un 12%. Cayó en la misma proporción que el S&P 500. Bueno, entonces, acá también se está formando un bull flag. Acá van a ocurrir una de dos cosas. O se rompe a la alza 11.800 puntos, que vendría siendo un pivot inferior del 10 de junio, y se llena el siguiente gap de importancia hasta prácticamente 12.200 puntos, que vendría siendo una área previa de soporte de mediados de mayo. Esto sería, por supuesto, muy positivo para los bulls, porque implicaría que se estaría rompiendo a la alza la 50 SMA. Gráfico de 4 horas o si se llega a invalidar este bull flag, ya ustedes saben, se rompen 11.400 puntos a la baja y vamos a ver nuevamente al Nasdaq 100 merodeando cerca de los 11.000 puntos. Claro, tendencia a la baja por debajo de todas las SMAs. Este índice sigue en total control de los vendedores. Así que tengan cuidado porque si los vendedores están en control, lo más seguro es que cualquier rally sea vendido y no sea comprado. Bueno, vamos a chequear por acá a Férex. ¿Qué está ocurriendo con Férex? Férex baja hoy durante la sesión regular de bolsa un 0.39% cierra su cotización a 228 dólares con 13 céntimos. Busco un gráfico de un día y un minuto. Férex está al alza y de manera apreciable After Hours la conseguimos al alza casi un 2%. Vamos a ver si ya tengo la guía comercial porque cuando grababa con Mario no tenía la guía comercial todavía disponible, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos una corrección. A ver, Férex. Ah, bueno, tengo la guía comercial para ver. Ah, sí, tengo guía comercial por acá entonces. Vamos a ver. Bueno, el EPS vino. Ahora sí tengo la guía comercial completa por acá. Bueno, genial porque no la tenía cuando grabé con Mario. Vamos a ver. Ahora tengo mucha guía comercial y no veo directamente los earnings para ver dónde tenemos por acá el EPS. Where are you at? Ahora no lo veo. Esto es increíble. A ver, acá está. El EPS vino a 6 dólares con 87 céntimos, básicamente como se estaba esperando y las ventas vinieron a 24.40 billones de dólares con BD Barcelona, no pudiendo superar la expectativa de 24.57 billones de dólares. Entonces, vamos a ver qué ocurrió por acá con la guía comercial porque básicamente fallan en cuanto a EPS. Bueno, acá no tengo el comparativo del EPS. Dice que vino tal cual como se esperaba, pero hubo una pequeña falla en cuanto al EPS. Y desde un punto de vista de la guía comercial, vamos a ver qué ocurrió por acá. Ok, año total 2023. El EPS, FedEx lo ve entre 22.45, perdón, 22 dólares con 45 céntimos a 24 dólares con 45 céntimos. Y vamos a ver. Before retirement plans, adjustment and cost, anexeximate business. No, al final no tengo el comparativo para la guía comercial por acá. Esta información que nos refleja FinCourseWin en cuanto a los earnings, casi siempre deja mucho que desear. Vamos a ver si tengo el detalle por acá o no tengo el detalle. Bueno, yo lo revisé con Mario y sé que subieron, elevaron la guía comercial o digamos que superaron la expectativa en cuanto a la guía comercial para el año completo 2023 en cuanto a EPS y en cuanto a ventas o en cuanto a la facturación. También anunciaron otro plan o un nuevo plan de compra de acciones propias, de share buyback. Y fue un reporte de earnings interesante. Tendríamos que meterle la lupa, digamos, de manera acuciosa. Vamos a ver cómo luce la estructura de mercado de FedEx por acá. Vamos a buscar a FedEx para ver qué podrían estar esperando potencialmente los mercados el día de mañana. Vuelvo a hacer mi login por acá. Bueno, no tengo la posibilidad de hacer en este momento chequear la estructura de mercado. Me están pidiendo un código de verificación. Entonces, ¿qué podría ocurrir el día de mañana con FedEx? Como les acabo de comentar, cierra el día de hoy a la baja un 0.39%. Y en este momento After Hours se cotiza a 232 dólares. Mucha atención con 227 dólares. 227 dólares en caso de que se produzca un retroceso el día de mañana para FedEx. 227 dólares es un área previa de soporte de inicios de junio y también un área previa de soporte de inicios de diciembre. Presentaron un buen reporte, están anunciando una compra de acciones propias, un share buyback. Elevaron la guía comercial para el año 2023. De paso que esta es una acción que es importante para la economía norteamericana. Es un termómetro. Suele ser tomada como un termómetro para la economía general de los Estados Unidos, al igual que UPS. Así que fue un reporte positivo. Y yo considero que esta acción se podría conseguir con compradores cerca de 227 dólares. De comprarse acciones de FedEx a 227 dólares y de producirse un rebote al alza. Entonces estaríamos hablando de un siguiente gap hasta 238 dólares, que es un área previa de resistencia del 15 de junio. Este podría ser un trade que nos deje una ganancia de casi un 5.22%. Tengan en consideración que tenemos por acá muy cerca de 227 dólares a la línea de promedio de movimiento de días. Línea de promedio de 200 días a 230 dólares. Este es un, digamos, es un marcador de referencia técnica muy importante para el Big Money de Wall Street. De modo tal que si se consigue soporte a 227 dólares y se rebota al alza y se rompe al alza esta línea de promedio de 200 días, podríamos decir que esta acción va a empezar a contar con buen sentimiento de mercado. De paso que también el hecho de que se pueda FedEx cotizar por arriba de la línea de promedio de 200 días implica que ya estamos empezando a ver una reversión técnica de la tendencia a la baja terrible que FedEx ha observado desde inicios de enero. Tengan en consideración, si piensan tomar un trade con FedEx o con UPS, que para poder tomar un trade con alguna acción del sector del transporte, hay que monitorear siempre a IYT, I de Inglaterra, Y de Yajaira y T de Tomás. Ese vendría siendo el ETF del sector del transporte o de la industria del transporte, porque no es un sector, en realidad es una industria. Y si IYT o IYT viene en descenso, entonces esa es una bandera roja para no iniciar ningún trade con FedEx o con UPS, tengan eso en consideración. Así que mucha atención por acá con la acción de esta compañía, cerca de 227 dólares. Por acá podemos observar una Golden Cross, una cruz dorada, que vendría siendo un marcador técnico bullish alcista, con la 50 SMA cruzando por arriba de la 180 SMA. En este gráfico de 4 horas, en fecha 31 de mayo, la RSI bastante sana, 58 puntos. Así que yo el día de mañana voy a estar prestando mucha atención a FedEx, cerca de 227 dólares por acción. Y con FedEx voy a finalizar nuestro video del día de hoy. Y si consiguieron valor en él, por favor, denle al botón de me gusta. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que por aquí en el Bilingual Stock Market Channel estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves toda vez que cierran las sesiones de bolsa, de modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Pero aún más importante, tienen que activar la campanita por allá arriba. Síganos o búsquenos también en Instagram, arroba Bilingual Stock Market. Y recuerden que por allí abajo tienen el link correspondiente para que se puedan incorporar a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos, nuestra comunidad de Patreon. Toda vez que se hayan incorporado a nuestra comunidad de Patreon, van a tener acceso de inmediato a una enorme cantidad de videos didácticos exclusivos, perdón, en relación al mercado bursátil. Van a tener acceso también a mi lista de seguimiento personal todas las mañanas, en las cuales el mercado bursátil de los Estados Unidos está operativo. Van a tener acceso a live streaming exclusivos a lo largo de todas las sesiones de bolsa, de 9 y cuarto de la mañana hasta 4 y cuarto de la tarde aproximadamente, para que tomemos trades juntos, para que me hagan las consultas que ustedes deseen. Live streaming exclusivos también a lo largo de los fines de semana. También van a tener acceso a nuestro Discord chat, que está activo casi que 24 horas al día. Me van a poder hacer todas las consultas que ustedes deseen a través de nuestro Discord chat o a través de nuestro servicio exclusivo de mensajería de Patreon. Los beneficios son muchos, no pierdan tiempo, no pierden más tiempo, incorpórense a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos, nuestra comunidad de Patreon. Y recuerden que este es el Bailin World Stock Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta, porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos el próximo lunes, toda vez que cierre la sesión de bolsa. Hasta luego, saludos, feliz fin de semana y que disfruten el resto de su día. Chao.